Gente, en este vídeo vamos a hablar del comunicado oficial del Barcelona en el que anuncia la lesión de dos jugadores. Vamos a hablar también de las declaraciones de un ex azulgrana que lanza un guiño al Barcelona y habla de su posible vuelta al equipo culé. Veremos también la vuelta del público a los estadios de la Liga, de las buenas sensaciones que dio Nico González en el último partido del Barça y de los tres jugadores en los que insiste el equipo culé que salgan este mismo mercado de fichajes. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de los lesionados que ha confirmado el Barcelona. A día de hoy, dos lesiones en la preparación del Barcelona para la nueva temporada. El club notificó que tanto de Jong como Gabi quedan apartados de las próximas sesiones bajo las órdenes de Ronald Koeman por dolencias distintas. La del neerlandés es bastante más leve que la del español que sufre una rotura. Dice así el comunicado, Frenkie de Jong tiene una elongación en el gemelo interno de la pierna derecha, es baja y su evolución marcará disponibilidad. Gabi tiene una fractura en la mandíbula derecha, su evolución marcará su disponibilidad para los próximos entrenamientos. Así reza el mensaje publicado por la entidad azulgrana en sus redes sociales. Esto supone un problema para el técnico culé porque su compatriota se presenta como una de las piezas de su esquema y le hubiera venido de perlas que continuara integrado en la dinámica de la plantilla. El objetivo es que cuando arranque la liga pueda contar con él al 100% para situarle como titular. El caso de Gabi es distinto, aunque un problema del mismo modo. Era importante que siguiera con los mayores para que Koeman estuviera atento a sus progresos. Además, al tratarse su dolencia de una fractura es bastante probable que esté más tiempo de baja que su compañero. Aunque aún no hay detalles oficiales al respecto. Y es que aquí podéis ver el comunicado oficial del Barcelona, en este caso en Twitter, donde comunica la lesión de los dos jugadores. Vamos ahora a hablar de las palabras del ex azulgrana Marco Curella. Autor de 3 goles y 2 asistencias en 39 partidos de la temporada pasada para el Getafe, es Marco Curella, uno de los jugadores con más cartel del cuadro azulón. El carrilero zurdo de 23 años interesa a grandes escuadras que pretenden su fichaje para mejorar y sus plantillas, dada su calidad y versatilidad. Mientras el jugador está en los Juegos Olímpicos con España. Desde Japón ha hablado con Gerard Romero en Twitch y ha dejado algunas declaraciones importantes. Dice así, del Barça me fui porque no contaban conmigo para el primer equipo. Yo pensaba que mi etapa en el filial había terminado. Me dijeron que iba a ir a la gira, pero finalmente no me llamaron. Si el Barça me llamase diría que sí. Dije a mi agente que hasta después de los Juegos no quería saber nada. Por tanto chicos, no cierro las puertas a su vuelta al Camp Nou. Vamos a hablar ahora chicos de la vuelta del público a los estadios en la Liga que ha confirmado sanidad. Después de una larga espera, el público regresará a los estadios del fútbol profesional la próxima semana. Con el inicio de la Liga Santander y la Liga Smart Bank, el día 13 de agosto será una de las primeras tomas de contacto del fútbol español con sus aficionados. Pues es importante resaltar que a finales de la temporada pasada, en función de la situación de la comunidad, algunos pudieron disfrutar del calor de un reducido número de seguidores. El plan estratégico para el regreso del público ha sido presentado esta tarde en el Consejo Internacional de Salud, presidido de forma telemática por la ministra de Sanidad Carolina Darias. Según he indicado, la idea es contar con un aforo máximo de aficionados por estadio, como en el resto de ámbitos de la cultura y los espectáculos, habrá una distancia mínima de seguridad de un metro y medio. En cuanto a los aficionados que podrán acudir, preferentemente abonados y público local, ha señalado Darias, con el fin de reducir la movilidad y que aficiones visitantes no puedan desplazarse, estas medidas entrarán en vigor desde el próximo día 13 cuando regresarán las competiciones y a finales de mes se volverán a reunir para debatir su modificación o no. Dijo así, las medidas contenidas en este acuerdo son comunes para todo el territorio español. Para estas tres semanas, del 13 al 29 de agosto, se va a permitir un aforo máximo de un 40% del aforo del estadio en cuestión y para recintos cerrados un 30%, garantizándose siempre la distancia de metro y medio. También hay una serie de medidas al acceso y salidas de estos recintos y con la movilidad. Acerca de la posibilidad de tener que presentar el pasaporte COVID o una prueba negativa, una medida en la que Andalucía estaría de acuerdo, ya lo ha implantado en el interior del ocio nocturno. Sanidad no la incluye entre las opciones, aunque se estudia. Es un tema que está sobre la mesa, pero el gobierno prioriza vacunar a toda la población. Por tanto, chicos, en resumidas cuentas, habrá hasta un máximo de un 40% del aforo de público. Vamos ahora a hablar de la buena actuación ayer de Nico González con el Barça. El jugador del filial encadenó su tercera titularidad consecutiva con el Barça en esta pretemporada contra el Red Bull Salzburgo. El gallego, que jugó como único medio centro ante el Stuttgart hace unos días, esta vez salió al lado de Sergio Busquets como interior derecho. Pese a esto, demostró estar capacitado para jugar en cualquiera de los tres puestos del centro del campo y volvió a dejar buenísimas sensaciones. Su casi metro 90 de altura, su larga zancada y su físico permiten que el canterano pueda ser un box-to-box tremendamente interesante. Esto, sumado a su gran técnica y a su agilidad mental, hacen que como interior pueda ser una solución de nivel para Koeman en caso de necesidad. Pese a que no se prodigó demasiado en ataque, dejó varias conducciones, maniobras y controles de muchísimo nivel. Físicamente, Nico demostró estar preparado para la élite. Por lo demás, mostró carácter, personalidad y cualidades suficientes para que su entrenador siga contando con él. La conciencia del técnico holandés en él es plena y tal y como está la situación de Ilex Moriba, es muy probable que el gallego tenga un rol más o menos destacado en la rotación del Barça a lo largo de la próxima campaña. Cabe decir que el de La Coruña empezó jugando de 10 en el fútbol formativo y poco a poco ha ido retrasando su posición hasta llegar a la de medio centro. En el filial, de hecho, no dejó de ser interior hasta que se lesionó. Jandro Orellana y Javier García Pimienta decidió cambiarle de puesto. Ahí se adaptó rápidamente y demostró tener un techo altísimo y un potencial tremendo para ser el nuevo Busquets algún día. Gabi, la otra joya del Barça que salió de inicio en Salzburgo, no tuvo una actuación tan destacada como la de Nico, pero dejó detalles interesantes. El jovencísimo centrocampista de 16 años mostró un partido más personalidad, mucha calidad con el balón y ganas de hacer las cosas bien. Koeman parece que confía en él y le mantuvo en el campo hasta el 72 cuando decidió dar entrada a un Ricky Puig que ahora mismo está en la sombra por la irrupción del Andaluz. Por tanto, muy buena noticia para el Barcelona que sigan saliendo jugadores de la cantera y que puedan ayudar en el primer equipo. Vamos a hablar ahora, chicos, en este caso de la operación salida y de los tres jugadores en los que insiste el Barça en sacar del equipo culé a vueltas con la hoja de ruta estival del Barça en esta ventana de transferencias. Es una evidencia que los culés quieren prescindir de varios de sus efectivos para aligerar su masa salarial, una cuestión que podría verse facilitada. Cuadrar sus cuentas por la notable inyección monetaria que aportará el fondo de inversión CVC a la Liga, factor que aliviará en demasía a las entidades del fútbol español. De todos modos, es conveniente hacerse eco de lo que aparece publicado en el diario ASS. A raíz de la celebración de la prueba de pretemporada ante el Salzburgo, que se ha saldado con la victoria de los austríacos, se han reafirmado tres claros descartes, al menos en lo que hace referencia directa a la escuadra presidida por Laporta en el Camp Nou. Se trata de Martin Bradwhite, Miralem Pjanic y Samuel Umtiti. Pese a que el ariete danés, viejo conocido del Leganés, ha visto portería contra el Salzburgo, no contaría con la confianza de su míster Ronald Koeman. Es más, da la sensación de ser el único de los tres protagonistas en cuestión con el que el Barça podría hacer caja. La razón, lógicamente, tiene que ver con su buen papel en la Eurocopa. Si pasamos al mediocampista, anhela tomar el vuelo de regreso hacia la Juventus de Turín. Pese a ello, el Inter, flamante ganador de la Serie A, tampoco arroja la toalla por Pjanic. Por último, Umtiti, que se muestra más optimista en lo que alude a su recuperación de la rodilla, sigue sin tener hueco en el eje central de la retaguardia del Barcelona. Por tanto, chicos, vamos a ver si se desencalla la operación salida hace ya varios días, incluso semanas, de que no se anuncia ninguna venta en Can Barça. Nos gustaría, de todas maneras, saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que, por favor, nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!